Darío Vargas dice se está hamburguesando. No, 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 para nada. Hamburguesando en todo caso. Para nada. ¿Está sugiriendo al señor que usted está excediendo a hacer las comidas? No. ¿Cómo? No, 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 no. No, no. O sí. No, pero viste que al negro le cambia siempre las cosas y en lugar de hamburguesarse dice hamburguesarse. Claro, por eso digo, le está dando la hamburguesa. Y también. Sí, puede ser, pero no, puede ser, pero no, digamos. Sí, un poco, tal vez. ¿Y el asado qué tal te cayó anoche de enero? Nada, no hubo asado porque tuve el programa de jueves. Estuve pese a todo. Claro, pese a todo. Estuve pese a todo con Jorge Gres. Entonces, mientras estaba pasando el partido, yo no lo vi. Por eso no me amargué tanto. Claro, pese a todo, Jorge Gres y Ariel Ramírez se dieron juntos en Telefino. Exactamente, exactamente. Pese a todo. Así que, no, no, nada, no lo vi al partido, por ende no me amargué. Yo cuando no lo veo, no me amargo. Ah, usted es de los que prefiere evadir la realidad. No, 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 en realidad estaba trabajando, estaba haciendo un programa de televisión en vivo. Igual es que tenemos como muchos monitores, Marita, ¿viste? Que tenemos manera de entrar. No, no, no. ¿Y te van? A ver, eso sería ser muy poco profesional. Si estás haciendo un programa de televisión y estás mirando otro. No, 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 no. ¿Qué haría un poquito? Ariel, ayúdame, tiene encercado lo hinchas de River acá. Te hacía más boquense, Ariel. ¿No te importó el partido? No, 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 no. Yo no dije que no me importó. Primero, primero y principal que soy muy bostero. Primero y principal que soy muy bostero. Pero digo, ¿ya está? ¿Se perdió? ¿Qué querés que haga? No. ¿Qué querés que haga? Bueno, no hagas. Y acá Hugo vino y hizo puchero. No sé qué podés hacer vos. ¿Cómo se dice puchero anoche? Mirá, a mí me dura, a mí el enojo me dura lo mismo que en la vida. Todos los enojos me duran lo mismo. A mí me dura el enojo 20 minutos. Me enojo, tuteo, pateo cosas, rompo cosas. A Hugo le dura más porque él cocina grande siempre. Hace puchero por varios días. A mí me dura 20 minutos. Yo soy de los que no cargan, entonces no recibo cargadas. No, a mí sí, a mí me gusta mucho que me cargan. A mí me encanta. Como se dice en la familia, vamos a cambiar de tema. Sí, está bien. Mejor hablemos de otras cosas cuando estamos todos sentados a la misma mesa. Ivana, te mostré mi zapatilla con tacones. De eso quería hablar, que fue el tema del camarín esta mañana. No, pero que se la saque. Mirá, solo Marita Velásquez puede tener, que todas queremos saber de dónde se lo compró, un par de zapatillas de taco aguja. Sí. A ver. Te lo juro. ¿Cómo zapatillas? Marita, qué linda. No se ve bien, sácatelas Marita y mostrarlas. Sácatelas y dáselas ahí. No, yo le dije... Hugo tiene un primer plano, Marita. No, un primer plano era las zapatillas. No, pero que las desfile, que no se las saque, que las desfile. Sí, no, pero una zapatilla en serio de cuero con taco aguja, ¿eh? Así de sencillo. Sí, son geniales, la verdad. ¿Y qué tiene de zapatilla, entonces? Es una zapatilla. O sea, lo único que tiene es la tela, lo único que tiene de zapatilla. Claro, ayer Gaby me decía, vos traes zapatilla con taco porque tengo una de taco chino, digamos, de plataforma. Y le digo, no te asustes, tengo una con taco aguja y no me creía. Todas las costuras y los dibujos del cuero cortado corresponden a una zapatilla comunicorriera. Claro, por eso, pero de zapatilla no tiene nada. Sí tiene porque es anatómica, es anatómica y súper cómoda. ¿Abajo es cómoda como una zapatilla o es media? Es comodísima, me acerco, me acerco y se las hago. A ver, a ver, a ver, mostrame. Ahí está, ahí viene entonces. Mostrame por favor, ahí quiero verla. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí creo que Buito tiene un primer plano. ¿A dónde se acerca? No, no, no. Ah, viene al estudio. La otra. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué estudio? Esa. Ahí está. Ah, mirá, muy bueno. Es zapatilla, zapatilla, chicos, ¿eh? No es espectacular. Pero la suena le cambiaron. Tremendo. Qué soñada que es esa zapatilla. Muy bueno. Sí, eso fue el tema del camarín esta mañana. ¿Dónde consigue esas cosas, Marita? La dieron bien, ¿no? Sí. Primer plano con foco y todo, mirá las zapatillas. Sí, para hacer impro venía bárbaro. Y la mía. Mirá, bueno, yo tengo unas botas zapatillas. Claro. Y yo, viste, con el complejo de petiza que recién protestaba. Digo, este Ariel sigue creciendo y yo me voy para abajo. Tengo 10 centímetros de bota, 10 centímetros y sigo petiza. No entiendo. Y bueno, pero está bien. ¿Te das cuenta? Es la altura de una nena. Es la altura de una nena. Soy petiza. No, pero yo miento bastante bien, te digo. No, la disimulo bastante. Pero cuando me encontrás en calcha, ¿sabés qué? Se te cae una ídola. Ay, no, no, no. No te puedo creer. No me imagino. No, nunca me verán. Nunca. Muchachos. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar durante la jornada, el día de hoy? Porque, no sé, haga lo que quiera. Estoy, me hago el que estoy bien. Está como durmiendo. Me hago el que estoy bien, pero estoy caliente como una pava porque quedamos fuera de libertad. No. Pero, bueno, tengo que, viste cuando decís, no, no pasa nada. Lo disimulaste bien. Quise dar un buen mensaje. Quise dar un buen mensaje a la sociedad. Y nada, estoy de otro lado. No, no hablemos de fútbol, no hablemos de los temas que nos sensibilizan. Ya pasó. Ya está. Sí, por eso te digo, quise dar un buen mensaje, pero este pelado me hizo salir del... ¿Te das cuenta? Bueno. No, te digo, Piberno, te voy a matar a un día. Amigos, queridos. Hoy arranca la Bienal. Arranca la Bienal. Che, en la semana que viene estamos en vivo desde la Bienal. Estamos en vivo, sí, sí. Por supuesto. La gente va a poder ir a sacarse selfies con las chicas. Claro. Obvio. Sí, seguro. Claro, claro que sí. Vamos a estar cerca de los escultores, de la gente que va a ver. Bueno, Pibernos, comprate una biblioteca nueva porque la de autógrafos que vas a firmar, hermano. Es hermoso, eh. Sí, le cuento. Tengo esta rosadita, no sé si tengo esta. Comprate una nueva porque te va a faltar tinta, papá. Sí, tan igual. Va a pasar la gente ahí y te va a pedir autógrafos todo el tiempo. Ya sé lo que te digo. Pero, te digo, están trabajando a full, eh. Anoche fui a una prueba de sonido ahí en la Bienal. Impresionante la cantidad de gente. Y lo lindo que quedó ese predio. Y ni les digo, ni les digo, ¿viste esa cosa cuando uno se hincha de orgullo? Así que dice, el estar nuestro no sabe. Espectacular. Espectacular. Negro, yo te hago una invitación. De los más lindos de la Bienal. Sí. Negro, una invitación para el domingo para la Bienal. Once de la mañana. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cocción. De cerveza. Y... Degustación. Y degustación de cerveza de la zona. Once de la mañana. Once de la mañana. Domingo. Ahora bien, me agarra Laster, me gusta. Sí. Me gusta. Le pegamos sábado a la noche. Le pegamos de largo. Vamos a la casa de alguno. Y a las once nos vamos para la Bienal. Claro. Y Marita, hay un stand de chocolate. Sí. Es impresionante. Una montaña así gigante. Sí, sí. Toda de chocolate. Dios mío. Ay, qué rico. Cuando ustedes traigan el chocolate, nosotros ponemos la cerveza. Dale, listo. Y la morfi no importa, ¿no? O sea, hay que hacer base, decía mi tío. Además, ya me decía el productor que está confirmada, Diana del CIN, ahí que nos va a estar haciendo el aguante, cocinando en vivo, así que... Chicos, nos están apurando. Un beso enorme. Ustedes tienen notas ahí, así que nosotros tenemos notas acá, el panel que nunca sale. Así que nos vemos en un rato. ¿Les parece? Un beso. Un beso. Chao, chico. Chao. Seguimos en blanco sobre el negro. Bueno, nosotros arrancamos un buen día aquí por la pantalla de Chaco Televisión. Dale, nos presentamos en Sociedad y ya venimos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Suscríbete!